Siguen pasando muchísimas cosas en Gran Hermano, pero antes, un hermoso resumen de lo que viene siendo esta edición, la cual es muy tranquila. ¿A qué viniste? ¿Juada? ¿O a qué? ¡Persona chota! ¿Qué pega? ¿Qué p***? ¿Qué prema? ¡Persona chota! ¿Qué pega? ¿Qué pega? ¡Sí! ¡Sí! Te voy a re-cagar a trompadas. Y a mí siempre se me trata con respeto. ¡Para! ¡La voy a re-cagar a trompadas! ¡Parte! Con el cielo del cerebro, no con la p*** en la t***. ¡Para! ¡Lembo! Son tres por persona. Usted está venidera de nadie. ¡Ay, qué manera hermosa de empezar un video, chicos! Esto lo hizo Las Furiosas en TikTok. Ahora sí, ahora sí que ya nos despabilamos. Vamos a empezar con lo que estuvo pasando en Gran Hermano. Vamos a arrancar con Manzana, que se mandó a los garfios, se metió chivete en la colita y parece que se... En vez de bajar a furia, lo habéis dejado y que haya sido más... ¡No! No, estaba totalmente preparado. ¿Ustedes están escuchando? ¿Ustedes están escuchando? No, amigo, o sea... Ya sé que estás preparado. Lo que yo le estoy preguntando es si te... ¡No! Queda un poco el... ¡Uy! La sensación de... Lo único que falta es que... ¡Mmm! ¡Dinóstimo! ¡Ay, por favor, esta imagen! Esta imagen es todo lo que están bien y mal a la vez. ¡Ehh! ¡Ay, no, 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 chicos, no! Pero igual el Manzana se cagó, no iba solamente por los peditos, sino también por esto, porque parece ahora que quiere hablar con furia y mediar las cosas para que ahora se lleven bien. O sea, le duró poquito el tema de la mafia. Todo bien con todo, amigo, todo bien con todo. Eh... Todo bien con todo, todo bien con todos. A ver... No, no, o sea, como te digo, no sé cuándo quizás volvamos a tener una charla con la furia, digamos. Eh, mirá, mirá, por cómo se vienen tratando, duda la podonga, que vayan a tener una charla cordial. Se la ve muy negada, lo entiendo igual. ¿Vos tenés cosa que hablar? No, no, pero... Lo vamos revoleando, revoleando esa cosita. Tipo, si es que tendría que hablar algo, sería en términos de convivencia, digamos, nada más, no entiendes. Y claro, porque ahora Manzana no se debe estar bancando que la mina esté pa, 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 todo el tiempo cada vez que se lo cruza o se lo vele, tira alguna. Tipo, como para que esté todo bien entre... O sea, con respeto a nosotros dos, con respeto a todos los compañeros de... Sí, igual eso, trazando. O sea, pero de evitar, ¿entendés? Tipo, más discordia. Y price con ellos dos respecto a todos los otros compañeros, pero boludo, o sea, o sea, vos la picanteaste en el sentido de pararte enfrente de todos y decir que a partir de ahora los únicos que confiás son tal y tal y tal y tal y tal y después todo ese quilombo. Sí, llegué a un acuerdo, digamos, que yo, o sea, yo de mi parte trato de evitarlo, ¿entendés? El conflicto. Claro, y lo voy a seguir haciendo porque, o sea, como te digo, yo no voy a buscar problemas, ¿entendés? Bueno, la familia le debe haber mandado otro mensaje que decía en vez de despertate, dormite. O sea, sé que te he enojado y por eso no va a ser difícil que quiera hablar, pero bueno, por eso sé que es difícil esa charla en estos momentos, ¿entendés? Quizás más adelante, pues sé. Yo igual no entiendo por qué no se la juega en ese sentido, por qué no, o sea, literalmente la vas a buscar a solas y le decís, che, podemos hablar. Sí, ¿me entiendes? Pero bueno, como tomando lo que ha dicho Romy de Alfa, que han estado un mes sin hablarse, o más o no sé, por ahí he escuchado lo que he contado, o sea, como que lo vieron más o menos normal, ¿me entiendes? Pero ese es el problema, si vos tenés la referencia de Romy de Alfa, que por ahí no tenían la referencia de otro GH porque hace mucho que no había uno o ni se acordaban ni lo que sean, en vez de tomar de ejemplo y que te parezca bien no hablarte por un mes, si vos la estás pasando como el orto o realmente querés hablar y ponerte bien con alguien o lo que sea, o sea, no esperes un mes como ellos que se perdieron un mes de hablar y estuvieron con cara de culo y pasándola mal simplemente por no haber tenido una charla. Anda, acércate y hablá. Todo bien, por eso no voy a forzar lo que quizás no se dé. Sí, no, no voy a... Así que, pero bueno, todo bien igual, con los demás, todo bien. Es que ir a buscarla tampoco sería forzarlo, en realidad es algo que está queriendo barra necesitando él, tendría que ir y hacerlo. Eh, nada. Sí, vos sí, tiene que darse para... Mientras tanto, furia le pegó un lamparazo a Bauti, pero fue sin querer. Pobre Bauti, el chico encima estaba durmiendo. No, no, paren que me voy a correr del lugar porque lo tapé. Yo duermo con los mohones porque viste que estos se te hunden. Bueno, no tanto. A ver, a ver, vamos a ver ahora bien, que se vea bien. Ahí va, ahí va. Uy, casi. No. Le hicieron cajeta el ojo. Bauti se levantó como diciendo ¿qué pasó acá? Juro, que solo... Juro, juro. Que solo fue un almohadón. Claro, boludo. Me hace... Me hizo acordar cuando Manzana se levantó y se dio con la... Con la mesita. No, que no tenía que pasar. No lo hago más. Ya está. Ay, 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 ay. Este es el gran hermano de los golpes, te digo, eh. Ya sé quién va a nominar la semana que viene, perdón Claro, me vas a nominar la semana que viene, le dice Che, ni queriendo haces algo así Al chino dice ni queriendo haces algo así Claro, porque bueno, así le voy a pegar justo ahí para que te caiga la lámpara Bueno, Furia parece que va a realizar una estrategia en el día de hoy Y por ahí no salva a Agostina ¿En qué me metí, boludo? Gente, vamos a hablar un poquito Creo que hay una cámara que me está mirando Así como fui parte de una estrategia A ver, a ver, a ver qué va a tirar Porque después Nico parece haberse despertado y darse cuenta cuál va a ser quizás la estrategia de ella Y esperemos que haga algo así Voy a dejar los sentimientos de lado y va a haber otra estrategia Claro, ahora nos preguntamos obviamente cuál será Vamos a ver qué es lo que decía Nico al respecto de esto Es muy buena la estrategia si lo hace, literalmente O sea, si ella salva a Virginia Lo cual obviamente no se lo va a esperar Virginia ni a Palos Y mete a Licha, que es el enemigo número uno en este momento de Joel Literalmente, Joel, Licha y Agostina están del lado de las Furiosas Por ende, los votos se van a dividir sí o sí Y el único que queda del otro lado es Joel y la va a tener mucho más complicada O sea, literalmente podría volar a Joel de esta manera Y sería volar a alguien fuerte que encima está teniendo una visión muy negativa desde la afuera Fíjense cómo cambian las cosas de la otra semana que era Joel Y ahora Joel cuando fue a nominar ¡Tómatela! ¡Tómatela! O sea, si Furia hace esta jugada de salvar a Virginia y subir a Licha Se consagra, pero te digo, más que campeona te digo Claro, en una placa parecida se fue Axel porque eran todas las Furiosas vs Axel Sería muy, pero muy interesante que pase algo así, ¿eh? Me suscribo, si tenés canal me suscribo, Nico, ¿eh? Bueno, parece que Romina y Agost están muy cerquita, pero muy cerquita Si no tienen un grupo parecido a ellas, o sea, si vos la ves O sea, una onda parecida al pelo Nada que ver Nada que ver, no son iguales, nada que ver No, no, la poli ¡Poli! La poli tiene unas ganas de tijereta ahí ¡Romina me dice! ¡Poli, te pusiste roja! ¡Aso, aso, aso! Se viene el tijeretazo Hoy quedó on fire ¡On fire! ¡Ay, Dios! Tremendo Mira lo que va a decir Romina acá ¡Ten con otros gustos acá! ¡Salió Robostina! Voy a salir con otros gustos Trae las velitas que las tortas sobran ¿Eh? ¡Ah, Robostina! Sale el jipeo con Agostina Robostina Robostina, claro ¿Sería? Robostina Robostina ¿Escucharon? Robostina O a dos mil Ambos 48 horas dentro de la casa y ya armaban un jipeo y todo Robostina 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 Mirá Robostina Mirá, ahí están posando juntas Y ahora van a ver Ahora van a ver Un casi, casi, casi Robostina Mirá Rosimina Mirá, no Rosimina Rosimina Y van a caer Y van a caer Rosimina Mirá, Rosimina ya se quería colgar Rosimina No, mirá ¡No, mirá! ¡No, mirá! Mirá, mirá Mirá, mirá Chicos, no, no Esto se está yendo de las manos Mirá, Poli ¡No! Poli divorciada Poli divorciada Con lanchas Ah, es cierto que la Poli tenía novia Sí, mirá Se tapó la olla Literalmente ahora sí Aplica el son 3 por persona Claro Mejor que dos son 3 Tranquila, Poli Esto el viernes con dos Fernones termina en una Chicos, perdón, pero me distraje con algo Perdón, ya sé que esto no se hace Pero el culo de Nico, ese culo Ese culo es para dos tangas, te digo Tranquila, Poli Esto el viernes con dos Fernones termina en una Pero lamentablemente se va, Romy Lamentablemente o bien se va No sé, eso dejámelo en los comentarios ¿Te gusta que Romy esté dentro de la casa o no? Me lo contás Bueno, y ahora vamos al momento que todos estaban esperando Rosina la come pies Aparte recuerden que Manzana tenía la pata sucia También porque obviamente estaba descalzo La chabona pero gateando directamente Para ir a buscarlo Encima tipo hasta a Manzana le parecía un montón Vení ¿Se le fue para el costado? ¿No? ¿Cómo? ¿Se le fue para el costado? Lo que pasa es que tiene mucho sueño Ay no chicos, no, no, no Esta parte es como ¡Aaah! ¿Tiene mucho sueño? Sí, sí, sí Bro, querés que esté... Vamos a hablar del plano cinematográfico Moviéndose así, por favor Despierta el dedo ¿Este ya se despertó un poquito igual? ¿Este más despierto es que está muerto? ¿No te gustaría hacer... Hacer... Caramba, ¿estás llevada? ¿Masajista de pies? No, eh... Doctora de... Los deditos chicos ¿Doctora de los deditos chicos? ¿Pero qué dice Manzana? No, la verdad que no Una abuela a mí los pies no me dan asco ¿Aas te gustan asco? No, sí Rosina Si ya nos dimos cuenta Te has comido de los pies de toda la casa Pará, nena Pará un poco No, tampoco tanto Yo doy besitos en los pies Ay no, 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 no Chicos, no, no, no Por favor, esta imagen no No, no, no Los pies a Ben y los de Joel Eh, le diste seis a ella Seis ¡Aaah! Ay no Están empatados A ella también le di besos en el pie Date asco Chicos, chicos No, 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 no ¿Los tenés limpio o no? Sí, sí Yo dije que era chancha Sí, pero más que chancha Peppa Piggy y toda la familia esta Ay, se me voy a dormir Se me voy a dormir No me hagas Pero, Rosy Aparte con esa casa que está más roñosa Porque todo esto es antes de que Entrara la otra a limpiar A que los obligue a limpiar Es así el dedo, boludo Ah, y es así tu dedo, manzana Te voy a matar No, no, no Mirá que quiero ver si tengo sucio el pie Porque No importa si lo tenés sucio No importa si lo tenés sucio O sea El fetiche es completo Y si tiene olor Mejor Y si tiene Este Esta me traga hongo Tiene, ¿sabés qué? El reino fungi en la boca No, tengo olor a pato Y esto, perdón Yo no soy rencoroso, eh Pero esto se lo dedico ¿Sabés a quién? A una pelotuda Que me escribió acá en los comentarios Hace Ray, dejá de mentir Nick News Rosina no come pies Rosina No le besó a nadie Dejá de mentir Nick News ¿Estás viendo la cara? Porque esta es la cara Ah, chicos Qué deforme que estoy Esta es la cara Que te merecés que ponga No hay peor ciego Que el que no quiere ver Anda a comerte un pie En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Que sea lo que Dios quiera, eh Amén ¿Sabés cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo? ¿Le puedes dar una buena masajeada? ¿Le puedo hacer algo? ¿La buena masajeada a los qué? ¿A los qué, manzana? Mejor que unos masajes en los pies ¿Me querés masajear el chivete? ¿Qué? Una exfoliación No, no, no Masajeame el chivete Te dije Ya estamos confiando Espero que les haya gustado el video Que se suscriban Que le den like Que me sigan en Instagram Arroba Nick News.oc Y si pueden, por favor Se unen al canal de Difusión Onlinic Que hay subaudios Videos, fotos De todo Acerca de Gran Hermano Reacción a la gala Y Lo que les podría decir es Que los quiero mucho, eh Les mando un beso En los pies Chau Les mando un beso Nos vemos en los pies